Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista, vamos a nuestra sección de prevención y previsión financiera con Celso Erick Garrido del Castillo. Adelante Celso, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte Jorge Luis, a ti y a toda nuestra audiencia de NB Noticias, aquí en la cadena de los verdaderos clásicos. Oye, en este mes de la amistad y el amor, pues bueno, todo es bonito, y sobre todo aquellas personas que ya después del 14, pues se hincaron y le pidieron a su crush. O vaya, a todas esas personas, pues ya vamos a casarnos. Pues qué bien, qué bueno, ¿no? Sin embargo, fíjate que hay una cuestión. Normalmente te dicen bajo qué régimen cuando vas a casar. Y está el régimen de separación de bienes y está el régimen de bienes mancomunados. Fíjate que desde el 2011 en el Distrito Federal prácticamente hubo un cambio en la modificación dentro del Código Civil de la Ciudad de México en el artículo 267 que establece que obviamente los bienes que hayan hecho durante el matrimonio, independientemente del régimen, sea separación de bienes, obviamente mancomunados, pues irán juntos, pero si es separación de bienes, el cónyuge que se haya dedicado a las obras del hogar tiene derecho a una compensación de los bienes, que va hasta el 50% del valor de los bienes, este, ¿cómo se llama? Edificados durante el matrimonio. Así que ya parece ser que si te casas por separación de bienes o te casas, este, por régimen mancomunado, pues de todas formas, el bien va para el matrimonio. Bueno, si bien es cierto, es una compensación y es justo, sin embargo, llega un problema más allá de todo esto y viene por un creciente número de divorcios, Jorge Luis. Si miren el número, en el 2022 hubo 166.766 matrimonios, es decir, venía de 149 en el 2021 y se incrementó más allá de un 30%. Obviamente, el divorcio, insisto, bueno, es una separación, es un acuerdo de que no se llega a arreglar, pero por desgracia hay, generalmente hay terceros en discordia y son los niños. Y eso, eso puede darte años, años. Sin embargo, bueno, pues este problema, pues cuál es la medicina, ¿no? Platícame cuál es la medicina. Y hay algo que realmente no se, no se practica mucho, pero son las capitulaciones matrimoniales. Todo el mundo va a decir, estás matando el amor. Pero no, hombre, está dentro del artículo 167 del Código Civil de nuestro estado hermoso de Veracruz y establece que los puedes hacer. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Es un acuerdo libremente en los contrayentes de matrimonio. Obviamente lo puedes hacer después. Van a establecer qué van a hacer con los bienes, Jorge Luis. ¿Qué vamos a hacer con el bien? ¿De qué me voy a hacer cargo? Es imposible pensar en siglo XXI que puedas pedirle matrimonio a una persona y puedes decirle dónde nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener, dónde vamos a vivir. Pero no puedas platicar primero del dinero. ¿Y a qué te vas a hacer responsable tú? ¿Y qué voy a pagar yo? ¿Qué vamos a hacer con las deudas? ¿Hasta cuánto podemos endeudarnos? O sea, parece que hoy en siglo XXI eso es como quitar el amor, cuando eso es la estructura de una nueva sociedad conyugal que necesita dinero para mantenerse. Así es simple. Y es que los socios, ¿qué van a poner? Pues ok, vamos a poner el amor y el impulso, pero también cómo vamos a establecer la relación patrimonial. Y a la postre esto es muy bueno porque si llegara a suceder en el peor de los casos, esta es la solución para la mejor resolución de los conflictos. ¿Qué voy a pagar de manutención? ¿A qué te vas a comprometer? Si tenemos hijos, ¿qué vas a pagar tú? Todo eso lo pueden poner y eso significa una transición en el peor de los casos, insistimos, y sin quitar el amor a toda esta belleza que tiene que ver con una vida juntos, pero ¿qué pasa cuando la muerte no te separa y te separa? Un divorcio y no es pres, Jorge Luis. ¿Cómo lo ves? ¿Sabrás algo de esto, Celso? ¡Ah, me han contado! ¡Me han contado! Bueno, muy bien. Fíjate que... No, bueno, no. Lástima que no tuviste esas cláusulas antes de conocimiento, vaya, ¿no? Pero bueno, por eso mismo lo sacas a colación, ¿no? Pues mira, pues más vale, ¿no? Hay que verse, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino, cuando veas las suyas de remojar, iría el refrán. Entonces, sí, sí vale la pena. Y dos, sobre todo, no es necesario que sean antes pronunciales. Entonces, la ley establece que los puedes hacer modificaciones. Está en los derechos, es un derecho humano fundamental cambiarlos. No es necesario. Ya lo dijimos, ya no podemos cambiar. O sea, esto puede irse modificando, pero vale la pena tenerlo porque, repito, hijos, no saben lo caro que es. Vaya, me han contado. Es muy caro y el único que termina ganando, como diría un buen y un excelente amigo que dice que es abogado, dice, ganes o pierdes, el abogado siempre va a cobrar, don Gélez. Entonces, pues ahí está una solución. Ahí le mando un saludo al primo de tu amigo, por favor, me quedo, Celso. Con muchísimo gusto. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Úselo. De verdad, vale la pena. ¿Dónde te pueden localizar, Celso? Con mucho gusto para que hagan una planeación financiera y quieran mejorar patrimonio. Con todo gusto los atendemos en www.anex.com.mx. Ahí estamos para atenderlos con mucho gusto y poder establecer ciertas estructuras y ciertas dinámicas financieras para mejorar y tener, sobre todo, una paz financiera. A todos carpe diem, porque Luis, a todos pasen un excelente jueves. Igualmente para ti, muchas gracias a Celso Erick Garrido del Castillo en nuestra sección de prevención y previsión financiera. Nos vamos al corte. Regresamos.